El costo social de la siniestralidad vial Surge como una necesidad, digamos, de una realidad bastante oculta hasta ese momento, 2007 que tiene que ver con el costo social de la siniestralidad vial y de alguna forma un hecho que para nosotros fue muy importante y realmente transformador fue la declaración del Día de Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud con el informe 2004 que decía que la siniestralidad vial no es accidental y ese documento, ese libro que saca la Organización Mundial de la Salud nos proyecta en cuáles son las buenas prácticas en materia de seguridad vial y allí es que se establece un organismo, porque en nuestro país no había que se proponía y se propone, en primer lugar, primero tener la estructura en segundo lugar, tener, a su vez por la participación de la Presidencia de la República en tercer lugar, las iniciativas de normativas y leyes necesarias que el país no tenía se aprobaron en estos 10 años más de 15 leyes vinculadas a la seguridad vial en tercer lugar, el hecho de que era necesario establecer políticas preventivas en todo el territorio nacional, borrando esas barreras departamentales y jurisdiccionales protegiendo la vida de los uruguayos en todo el país en cuarto lugar, un problema de definición, es decir, qué es lo que queremos abordar cuando hablamos de tránsito y qué, digamos, contenido tienen las acciones de buenas prácticas para llevar adelante, para poder empezar a disminuir las cifras de mortalidad Nosotros tenemos identificada la problemática de la siniestralidad vial dentro de los objetivos sanitarios del Ministerio Eso de alguna manera tiene que ver con ese impacto que desde el punto de vista social tiene en sus aspectos sanitarios, pero también en sus repercusiones económicas que afectan, bueno, no solamente a la víctima, sino a un conjunto de actores que están vinculados justamente a la siniestralidad Nosotros hemos generado un monitoreo desde el punto de vista asistencial de cómo, por ejemplo, estructuras asistenciales de tasar nivel, CTI durante muchos días en el año están ocupados básicamente por personas jóvenes siniestradas Es decir, y eso después genera, cuando la persona, bueno, finalmente sale de ese trance todos los costos de rehabilitación que se extienden durante muchos años a veces durante el resto de la vida, con años de vida perdidos o con discapacidad que afecta a la calidad de vida de esas personas El 2,5 del Producto Bruto Interno se va como consecuencia de siniestros de tránsito en general Y el cálculo nuestro de la siniestralidad anduvo por los 1.500 millones de dólares La atención hospitalaria, las emergencias, seguridad social, bueno, todo lo que se va a hacer Es decir, los costos son importantes Es una ciudad bastante ideal para recorrerla en bicicleta y para tener la bici como uno de los medios de transporte Es una ciudad bastante, todavía bastante centrada, relativamente pequeña El tránsito, si bien no es lo que todos quisiéramos tampoco es Ciudad de México No hay accidentes geográficos ni climáticos insalvables Y yo creo que es una ciudad amable y proclive al ciclismo Falta mucho, mucho, mucho Creo que habría que hacer una campaña amplia promoviendo la bicicleta como medio de transporte El mundo va hacia ahí Y más en un país que no tiene petróleo, que no tiene industria automotriz Que tiene problemas de transporte ¿Qué sentido tiene tener un tipo en un auto solo en un día lindo haciendo un trayecto de 10 cuadras? Hacer un bici Falta siempre, va a faltar Creo que una ciudad siempre va a estar va a estar como corriendo de atrás algunos fenómenos porque por suerte la bicicleta no solamente es una percepción sino que tenemos datos, por ejemplo, del 18 de julio donde un 8% es presencia de bicicleta Pero en esto hay como una discusión que se dice por ahí que si está primero el huevo o la gallina Hay quienes dicen que estamos invirtiendo en infraestructura para ciclistas y en realidad no hay ciclistas y un poco nos reclaman eso Y después están los ciclistas los entusiastas de la bicicleta entre los que nos encontramos nosotros porque pensamos que la ciudad le hace bien que haya muchas bicicletas que te dicen que si no hay infraestructura no va a haber ciclistas Nosotros, la ciudad está yendo en ese sentido Yo no estoy de acuerdo con equiparar una bicicleta a un vehículo motorizado cualquiera del tránsito No es lo mismo una bicicleta que un camión que un auto, que un ovniuso, que una moto para empezar porque la velocidad que desarrolla una bici es muy escasa por naturaleza Entonces eso de poco menos que criminalizar la bicicleta y pedirle que tenga bocina y dos espejos y luz trasera y luz delantera Yo no estoy de acuerdo con eso No me parece De hecho en los países donde la bicicleta es universal como medio de transporte No se le exige eso a los ciclistas Todo lo contrario Se le da sitios seguros para transportarse Y punto Si bien arrancamos como el promedio del cono sur en 20 fallecidos casi a mil habitantes en el año 2017 terminamos con 12 fallecidos casi a mil habitantes Y eso se debe fundamentalmente a que actuamos sobre 8 factores que son los 8 factores principales que están en la génesis de los siniestros de tránsito y sobre todo en las lesiones graves y fallecidos Uno de ellos ha sido la incorporación del casco motociclistas Actualmente estamos en cifras próximas al 85% de utilización del casco en siniestros de tránsito El uso del cinturón de seguridad era prácticamente un adorno a los automóviles Las leyes estas que mencionamos, más de 15 leyes incluyen cambios también en el parque automotor Autos más seguros, es decir, que en definitiva lleva a que se incorporen dispositivos que han sido reconocidos en el mundo que son capaces de disminuir la severidad de las lesiones incluso las muertes como el ABS, el airbag, los apoyacabezas e incluso algunos dispositivos que se van a incorporar ahora para la venta de los vehículos cero kilómetros También es lo que tiene que ver con las vías más seguras Y un elemento también que me parece que no es menor y casi imprescindible junto a los demás es la información a la población Yo creo que los resultados aparecieron y siguen apareciendo En el año 2008 se aprobó una ley, la primera ley nacional de tránsito que establecía varias cosas Una de ellas era, este es un ejemplo bien concreto que teníamos que andar con la luz encendida durante el día la luz diurna, ¿verdad? que hoy por hoy se está instaurando en casi todo el mundo porque se comprobó que tiene sus efectos positivos en la seguridad vial porque mejora la visibilidad Esa ley salió, al principio hubo, como todo, hubo una polémica y hoy por hoy no hay que estar controlando eso Los uruguayos adoptamos el hábito de encender el auto y encender la luz como hoy en el cinturón de seguridad Lo mismo pasó en algún momento con los motociclistas Hoy andar en moto y andar con casco pasó a ser un hábito Entonces yo creo que la fiscalización es parte del proceso educativo o del cambio de hábito o del cambio de cultura vial ¿Qué nos queda por hacer? Nos queda muchísimo por hacer porque lo que se construye da muchísimo trabajo y se puede perder muy rápidamente Esto yo le decía a los compañeros de la UNACED que establecer una política de seguridad vial es como construir un castillo con naipes da mucho trabajo pero basta sacar una carta para que ese castillo se destruya y por lo tanto el mantener las políticas de seguridad vial y profundizar las acciones es la llave para poder seguir disminuyendo �ONE AH lists AH 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 AH